Hoy domingo por la mañana, desayuno prime. A ver si se nos quita la caraja rápido. Ajo de Lleida. Tostada. Otro ajo de Lleida para el cuerpo. Ya noto el poder. Ya lo noto. Como baja el ajo, macho. Un cafecito de leche. Y ya tenemos para zapatear todo el domingo. Venga, veis.